Iniciamos ahora el primer bloque temático. Recuerden poner sus celulares en modo silencio. Damos la bienvenida al doctor Alfredo García, representante de Minerva Foods, quien expondrá transporte, sacrificio y negociaciones asociadas al bienestar. El doctor Alfredo es gerente de extensión de Hacienda Minerva Foods e ingeniero de producción agroindustrial, especialista en gerencia estratégica, máster en logística y dirección de cadena de suministro. Dicha multinacional Minerva Foods es dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de carnes de res, cerdo y aves, y sus productos derivados. Cuenta con un frigorífico ubicado en Ciénaga de Oro, Córdoba, lo cual demuestra su estrategia de diversificación y participación de nuevos mercados. Buenos días. De antemano agradecemos la invitación a participar en este simposio tan importante. Vale la pena comentar que desde hace unos meses veníamos hablando con el doctor John Didier, quien tuvimos la oportunidad de recibir en nuestras instalaciones y que conociera el frigorífico en Ciénaga de Oro. Para completar un poco sobre la compañía, voy a hablarles, trataremos de no especificar tantos detalles que ya los expertos en materia han hablado desde toda la jornada de ayer sobre lo que es el transporte y el sacrificio, pero sí con unos comentarios que vale la pena recordar y también comentarles un poco sobre lo que son los mercados, las negociaciones y lo que hacemos como Minerva ahora en Colombia, a casi un año de tener presencia en Colombia, ahora en el mes de junio. Minerva es una empresa de origen brasilero, dedicada principalmente a la industria de frigoríficos. Es una empresa, además de capital abierto, que cotiza en bolsa en Brasil. Tenemos diferentes unidades industriales en Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia. Adicional a los frigoríficos, contamos con otras líneas de negocio, como lo son los cueros, envases y una planta de Fine Foods y también una de biodiesel que queda en San Pablo. La distribución de nuestras unidades industriales y frigoríficos, la podemos ver en este cuadro, en donde hemos venido creciendo desde el año 2011 de una manera significativa, ubicándonos al cierre del año pasado y lo que va de este año con una capacidad de faena de 17.330 animales al día. Capacidad que vamos a ampliar con las obras que estamos haciendo en el frigorífico acá en Colombia, en donde vamos a duplicar la capacidad tanto de sacrificio como de refrigeración y congelación para dar alcance a los mercados internacionales, que es a los que nos dedicamos principalmente. Teniendo una distribución de negocio de clientes en un 75-80% aproximadamente, dedicado a la exportación y el resto a la comercialización en mercado nacional, sobre todo en Colombia, donde el mercado es muy importante y acá trabajamos más o menos en un 50-50, entre lo que mandamos a exportación y lo que desarrollamos en la plataforma de distribución para el mercado nacional. El año pasado se incrementó la capacidad de producción con la adquisición de una planta en Uruguay, que es el frigorífico Carrasco en Montevideo, una planta en Paraguay, tres plantas más en Brasil, en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso Sur, y la planta en Colombia, que a pesar de que comenzamos operación en el mes de junio, se oficializó la compra del frigorífico en agosto del año pasado. Con qué hitos importantes para la industria y para el país, que días después de oficializarse la compra, se pudo dar la primera exportación de carne procesada, despostada, hacia Jordania, a través de nuestra comercialización directa. Desde ese momento hacia acá, se han abierto nuevos mercados, y es también en lo que nosotros trabajamos de la mano con el gobierno. Bueno, no solamente desde el punto de vista comercial, sino también con ministerios de agricultura, trabajamos de la mano con las autoridades sanitarias también, y damos un apoyo importante con toda esta experiencia que hemos trabajado en los diferentes países para que se sigan habilitando mercados acá en Colombia, que es lo que a fin de cuentas nos va a exigir también todos los parámetros que terminan siendo desde las unidades productivas como son las fincas y el desarrollo del bienestar animal. Vale la pena hacer un paréntesis y de pronto comentarles, recordarles que bienestar animal también es ganancia. Eso afecta directamente la calidad final de la carne y también mejora un poco los procesos productivos. Internacionalmente, y hablando de exportación, en donde somos la segunda empresa exportadora más grande del mundo, la primera también brasilera, nos enfocamos en varios puntos, y es tener un enfoque primario en los países emergentes, donde tenemos aproximadamente 1.200 clientes en más de 100 países, y también unas oficinas, unos escritorios comerciales que se ven marcados acá en el mapa, en los principales centros de consumo del mundo. También desarrollamos ciertos mercados de nicho, como son la carne orgánica para Estados Unidos, que enviamos hoy día desde Uruguay, y también cortes especiales como son el sacrificio con el rito, por así decirlo, kosher y halal. Que si bien no están dentro de los parámetros de bienestar animal, que se maneja en un estándar internacional, pues es un tema más de su doctrina. Sabemos que hay unos en el mercado de Medio Oriente, unos que son más ortodoxos que otros, que de pronto cuando el animal tiene que hacerle el sacrificio, la sangría debe ser, el de huello debe ser en el piso, de pronto los kosher más estrictos que los halal, el animal tiene que estar mirando en dirección a la meca, es un rito que lo hace una persona especializada con una daga, en fin, se sale un poco de los parámetros, como les decía ahora, de bienestar animal, pero también damos alcance a este tipo de requerimientos. ¿Por qué? Si vemos el cuadro de acá abajo, tenemos el comparativo de nuestras exportaciones del primer trimestre de 2015 contra el primer trimestre de 2016. Y vemos una variación interesante en lo que es Medio Oriente, de 14 a 21 por ciento, Asia, de 18 a 26 por ciento, y la Comunidad de Estados Independientes, antigua Unión Soviética, una disminución considerable del 20 a solamente 8 por ciento. Por eso es que también nosotros, desde el punto de vista de la industria, debemos enfocarnos en lo que nos piden los mercados. Otro de los aspectos que tenemos es tres canales de venta distintos, como son a nivel industrial, food service en Brasil, y venta minorista de tal. Ahora bien, ¿cómo estamos en el mundo en el tema cárnico y ganadero? Vemos que aquí tenemos los principales países que históricamente han sido productores y consumidores. México, con un descenso en su inventario ganadero, de hasta 3.3 por ciento en el último año. Estados Unidos, también una clara tendencia a la baja. Canadá, la Unión Europea, Rusia, China y Australia, en donde vemos unas variaciones interesantes de su inventario ganadero y su capacidad de sacrificio y oferta para consumo. ¿Qué viene después de esto? ¿Quiénes son los llamados a suplir esa demanda de alimentos en el mundo? Eso es una realidad impostergable, la demanda de alimentos que existe y cada vez es mayor. Brasil, el monstruo, por así decirlo, en producción agroindustrial, agropecuaria. Uruguay, que si bien tuvo una pequeña baja en algún momento, por algunas coyunturas de ese momento, tiene una tendencia al alza en los siguientes años. Argentina, lo mismo, todos conocemos la situación política de ellos también. Paraguay y Colombia, en donde tenemos claramente una oferta suficiente y somos los llamados a cumplir toda la demanda de alimentos que hay y con la calidad y los requerimientos que nos exigen. Para producir alimento, sabemos que requerimos de tres aspectos, luz, agua, temperatura y el potencial de biomasa que tenemos en cada una de las diferentes regiones nos muestra claramente que la principal región productora de alimentos es donde estamos nosotros. Incluso en Colombia, con proporcionalmente, claro, mejores condiciones que en gran parte del territorio de Brasil. Ahora bien, ¿cómo estamos produciendo? ¿Cómo queremos producir? ¿Y qué es lo que a nosotros como Minerva nos interesa cuando trabajamos de la mano con los productores? Este gráfico de barra muestra simplemente el consumo per cápita de carne de res en los principales destinos consumidores por volumen. Desde Argentina y Brasil, de unos 60 kilos por persona al año, hasta por acá abajo que aparece marcado en otro color, algunos lo verían insignificante, China, con poco más de 4 kilos por persona al año. Pero, ¿qué pasa? La necesidad que tiene China de importar carne va a ir creciendo a lo largo de los años. El consumo en China es algo, el de carne, es algo muy especial, muy particular. contrario a lo que mucha gente cree y lo que es un poco más ajustado a la realidad, es que es un plan demasiado especial para la mayoría de los chinos el hecho de consumir carne. Una celebración importante, de pronto un aniversario, una graduación, etcétera. Y poco a poco, tendencias del mercado nos han indicado que es un consumo que va en crecimiento. ¿Y qué pasa? Como decimos acá en Colombia, vulgarmente, bueno, cuando los chinos abren la boca, se termina por acabar gran parte de la producción. Y allá es donde entramos a ver las cifras y qué es lo que hace que el mercado en China sea apetecido. Que tiene una tendencia alza de consumo de carne de hasta 10% año a año. Y si sacamos unas cuentas por encima, comparado con el cuadro anterior que la necesidad de importación de carne es alta, digamos que al cabo de un año, dos años, se esté incrementando 700, 900 gramos al año por 1.500 millones de habitantes. Eso es cualquier cantidad de carne la que se necesita producir. Entonces, además de ser de producir bien, no debemos salirnos de ese parámetro de buenas prácticas de bienestar animal para producir en volumen. Y es en lo que nosotros nos enfocamos principalmente. Como les decía al principio, aquí simplemente voy a mostrarles unas generalidades de bienestar animal que de pronto para no ser tan redundantes no estaremos a mirar mucho en detalle. la reacción a la novedad de los bovinos y el tema de zona de fuga son cosas que siempre tenemos en cuenta en los frigoríficos. Y a nosotros lo que nos lo que con lo que nos relacionamos directamente viene siendo desde el embarque en finca hasta el ingreso al frigorífico y el de huello. Todos los aspectos que tienen que ver con bienestar animal sin dejar de lado lógicamente la producción en finca. Por eso les decía que son simplemente unos puntos con los que estamos relacionados directamente. Ya del de huello en adelante todos sabemos que es más un tema de inocuidad que de bienestar. En cuanto al transporte de animales acá en Colombia sobre todo es muy común prácticas incorrectas. no solamente las extremas como esta por ejemplo que es común en otros países también pero acá para nosotros es más del diario vivir escuchar de las famosas colombianadas y de pronto esta que no se lleva en un novillo porque pesa mucho seguramente pero son prácticas que de pronto digamosla así mandadas a recoger por usar ese término pero que no garantizan además el bienestar animal. En cuanto a las prácticas incorrectas ¿por qué hacemos énfasis a los ganaderos? Nuestro sistema de negocio con los ganaderos es que ellos ubican el ganado en las plantas y nosotros compramos todavía en un 100% la canal no el animal en pie. Entonces ¿qué pasa? Un productor se esmera en valga la redundancia producir bien en manejar unos parámetros de buenas prácticas ganaderas de tener buena disponibilidad de agua de forrajes de pronto suplementaciones y manejar un bienestar animal en toda la cadena en su finca pero en el momento del embarcadero este animal también cuidado ya comienzas a sufrir y a dañar un poco la calidad de la carne. Tenemos unos aspectos que bueno no tuve la oportunidad de estar en la charla del doctor Adriano ayer pero estoy seguro que los mencionó y vale la pena siempre nosotros recordarles tanto a los ganaderos como a los conductores ¿por qué? porque son ellos los encargados directamente de hacer de llevar el ganado hasta las plantas incluso con muchas de ellos que también tienen adaptado unos tábanos en los camiones cuando realmente tampoco es muy necesario ¿cuáles son las prácticas correctas? revisar constantemente el estado del camión usar separadores en las líneas ya sea que sea un camión que llamamos sencillo de 14 15 animales adultos aproximadamente realizar el embarque en finca y desembarque en frigorífico con calma no hay afán no maltratemos a los animales limpiar y desinfectar constantemente el piso del camión y además conductor por favor mantenerse atento siempre el estado de los animales que acá lastimosamente pasa lo mismo que en las regiones urbanas de la guerra del centavo entonces van pendientes de otra cosa que de la calidad de los animales en cuanto al desembarque en el frigorífico aquí aprovecho no les conté al principio para mostrarles algunas imágenes de nuestra planta en cuanto al desembarque y corrales algunas de ellas alcanzamos a ver ayer en otras presentaciones y aspectos a tener en cuenta el camión ojalá bien ubicado bien pegado dependiendo de la altura también a la zona de desembarque un camión que no está bien ubicado va a generar aparte de estrés en los animales a la hora de salir también un daño en las canales por los golpes que se pueden dar que hace un animal cuando encuentras espacio salta cuando salta normalmente se golpea en la parte de acá económicamente el golpe va directo al lomo del animal uno de los cortes más costosos y lo que termina en pérdidas en el negocio el ideal que nosotros trabajamos como Minerva parte de lo que hacíamos venimos haciendo desde hace tiempo en otros países y que quisimos ajustar acá en Colombia no fueron muchas las diferencias porque nuestra planta además fue construida y concebida bajo el decreto 1500 y tiene una infraestructura muy completa para todo el manejo animal otras generalidades que de pronto no no queramos ser redundantes en eso pero si sabemos que tenemos que tener mucho cuidado con el descargue de los animales adicional a esto de tener ese cuidado sabemos que debemos tener unas instalaciones adecuadas con pisos antideslizantes con los mismos materiales de los corrales en este caso son tubulares y que no vayan a tener esquinas salidas de pronto algún material cortopunzante con la madera con clavos etcétera los corrales tienen un diseño conocido como espina de pescado que es simplemente los animales ingresan la foto anterior que les mostré es esta parte de acá la zona de descargue en el momento en que se hacía pesaje animal por animal acá estaba la báscula ahora mismo hacemos un pesaje con una báscula camionera y los animales ingresan por este corredor que es este que ven acá abajo y ahí mismo se van pasando a cada uno de los corrales dependiendo de cómo se organice la programación de entrada de los animales y lógicamente corrales con buena disponibilidad de agua corrales limpios que deben limpiarse después de que salga el ganado y ojalá con buena sombra teniendo en cuenta para el caso nuestro que estamos en una de las regiones más calientes del país y además con una humedad muy alta que hace que los animales sufran un poco y como todos sabemos toma un tiempo en relajarse al momento de la llegada de la planta otras imágenes de los corrales este es simplemente los corrales del otro lado donde los animales pasan y llegan al al camino al corredor que los va a llevar hacia el box que debemos tener en cuenta también en corrales adicional a las a las buenas a las buenas prácticas de manejo que tiene personal al cuidado por el bienestar animal a saber que se deben relajar y tener la infraestructura adecuada es importante también el baño que se le haga a los animales por varios motivos uno sabemos que evita el ingreso a animales sucios adicional tenemos otro año en en la conducción al box que ahora tengo otra imagen para mostrarles genera relajación en el animal y mejora también el proceso de sangría todos estos aspectos ya hemos hablado mucho acá en el simposio que van a hacer que tengamos una mejor calidad de la canal en la conducción al box es importante evitar al máximo el uso del tábano cuanto más estresado ingresen al box menos efectiva es la insensibilización también ya luego de que ingresan a la a la conducción esta es prácticamente la parte final del corredor con el piso adecuado para que los animales ingresen evitando al máximo que se deslicen o que se caigan y acá el baño que les comentaba hace un rato adicional antes de entrar a la insensibilización el uso del tábano siempre tan tan polémico en algunos casos cuando se debe usar ojalá nunca pero hay momentos en los que se dificulta y es casi que imposible que un animal avance o ingrese al box ahí si podemos tener esa ayuda en caso de que se use cual debe ser el voltaje del tábano nosotros en Brasil utilizamos un voltaje de hasta 60 voltios valga la redundancia en Colombia lo tenemos regulado para que sea inferior a 40 voltios hay un tema adicional que nos quedamos hablando ayer al final de las conferencias y era el amperaje que debe utilizar todavía no está muy bien lo consultado apoyamos totalmente todo este tipo de investigación que nos dé los resultados de cómo se debe hacer y también sabemos bueno esta tarde vamos a tener otra conferencia de alguien que es autoridad sanitaria acá en el país que también nos va a hablar un poco de eso pero ojalá tenerlo bien controlado hoy día el principal mercado al que estamos apuntando que ya está próximo a abrirse por el protocolo entre países es Chile es un mercado que se perfila como muy bueno para Colombia en cuanto a volumen y precios y tiene ciertas exigencias que de pronto acá no estamos acostumbrados a cumplir hay cosas que la reglamentación en Colombia no nos exige pero para que nuestra planta fuera habilitada para exportar a Chile tuvimos que hacer esos ajustes entre esos estaba usar el tábano inferior a 40 voltios y dónde y por cuánto tiempo se usa el tábano pues simplemente recordarles máximo 2 segundos en el tren posterior del animal ojalá evitar zonas más sensibles como zonas genitales en los ojos en las mucosas etc o de que el animal ingresa al box de insensibilización que es lo que se busca evitar que el animal sufra y que no esté consciente durante la sangría la charla de ayer en la tarde fue muy completa sobre esto casualmente tenemos unas imágenes similares aquí en la presentación y también recordar cuando es eficiente la insensibilización que lo que se busca es que la sangría se dé de la mejor manera ya sabemos que la región ideal para hacer la insensibilización en bovinos está marcada acá con una pistola de perno cautivo que es la que utilizamos nosotros en las plantas en un ángulo de 90 grados para que sea lo mejor posible y también los cuidados que se deben tener en la insensibilización que son cuáles primero tener un operario calificado a cargo de esta labor y segundo los controles que se hacen y las recomendaciones también a todos los operarios a cargo de la labor para poder tener los mejores resultados si bien es cierto que aquí no podemos tomar casi que acciones correctivas si podemos diseñar algunos planes de acción para que no se vuelvan a presentar otros inconvenientes con la insensibilización tenemos algunos formatos también de control de bienestar animal en la planta que se diligencian a diario se hacen unos muestreos de hasta 100 animales por día donde se controla los resultados de la insensibilización y también unos parámetros que en un par de slides vamos a ver y por supuesto el 100% de los animales deben ser revisados por el operario antes de hacer el izado para evitar causar como sabemos más estrés si el animal no está bien insensibilizado y que termina afectando la calidad final del producto para el caso de la pistola de emergencias portátil sabemos como debe ser el uso como son las características simplemente quiero contarles como lo utilizamos nosotros tenemos una en la zona de insensibilización otra en corrales para sacrificios de emergencia para evitar arrastrar los animales y demás y hacer el sacrificio como se llama lo más humanitario posible también diligenciamos un formato de verificación del funcionamiento y la limpieza de este pará que se encuentre en óptimas condiciones en el momento en que toca utilizarla ya que cuando toca utilizar normalmente es para allá es de afán entonces la idea es darle alcance a todas esas situaciones que se presentan en planta en el caso de la sangría sabemos que el animal muere desangrado hacer una buena práctica de sangría y rápida es lo mejor nosotros trabajamos con un estándar de un minuto de diferencia entre la insensibilización y la sangría casi que siempre también le muestro un poquito los parámetros que manejamos y también tener muy pendiente no realizar ninguna acción cuando el animal está sensible por eso en el slide anterior les mencionaba y con unas imágenes de las revisiones que hace el operario que realiza el izado para verificar que el animal esté bien insensibilizado para el caso de la sangría sabemos que debe estar inconsciente por lo menos durante tres minutos ¿para qué? para no comenzar ninguna otra operación del desoye del animal o lo que vayamos a hacer antes de eso ¿qué hacemos nosotros adicional luego de la sangría? una electroestimulación que además ayude a que la sangría se dé de mejor manera los parámetros que les comentaba hace un rato son estos cómo los manejamos en la planta la eficacia de la insensibilización queremos trabajarla siempre con un mínimo de 95% como les decía hace un rato no podemos hacer tomar una acción correctiva en el momento para corregir este indicador pero sí hacer planes de acción para que a futuro en el día a día los indicadores vayan mejorando en los parámetros que tenemos la vocalización del animal que sea máximo en un 3% que haya animales sensibles tanto en planta en el box de insensibilización antes de izado como en corrales para sacrificio de emergencia en un 0% ahí sí somos bastante estrictos en que eso no ocurra al momento de hacer la sangría caídas y resbalones en 3 y 1% y también el uso del tábano de hasta un 25% de los animales saben que los trabajos de un manga lo hacemos con ese estándar de utilizar las banderas de utilizar agua de la ubicación de los operarios a lo largo de la conducción al box sea adecuada para que ingresen sin ningún inconveniente y también tenemos otro indicador con tolerancia cero que es la aplicación del tábano en las diferentes zonas sensibles del animal donde no lo podemos permitir que suceda ¿qué es lo que nos va a definir al final no aplicar o aplicar bienestar animal baja calidad del producto final nosotros sabemos y también me apoyo un poco en las presentaciones del día de ayer todo lo que esto causa todos los resultados que se ven y como les decía al principio teniendo en cuenta los mercados a donde vamos y las negociaciones que hacemos que es a lo que nos dedicamos nosotros también pues esto nos afecta demasiado no solamente a nosotros sino la denominación de origen como tal y en este caso Colombia el deterioro de las canales también es muy evidente cuando no se manejan buenas prácticas y no se tiene en cuenta el bienestar animal y esto como les decía ahora en el caso de los de los mercados ahí para para resumir un poco todo el tema de negociaciones es donde queremos estar como Colombia salir a vender carne argentina carne uruguaya carne brasileña en el mundo es muy fácil todos lo conocen creo que aquí todos hemos escuchado de un asado argentino de la calidad de la carne uruguaya etcétera y esa percepción es la que debemos nosotros generar en los mercados donde queremos llegar ¿por qué les hablo de esto? porque todo esto tiene que ver con el tema de producción en finca y el desarrollo que se haga de esta transformación en los frigoríficos tenemos acá para ponerle un ejemplo India que maneja buen volumen lo que se conoce como carne ingrediente es simplemente mercados que solicitan carne, carne, carne para procesar y no más Brasil por los volúmenes que maneja ya ha ido saliendo de ese estatus en el que se tenía la percepción que estaba y tenemos dos líneas como son Estados Unidos que denominamos carne culinaria y estos países con línea premium que es a donde muchos quisiéramos llegar Brasil por los volúmenes que tiene está teniendo ahora mismo estos dos tipos de mercado que son las solicitudes en todo el mundo ¿qué hacemos nosotros en Colombia? ¿dónde queremos estar? hemos tenido experiencias a los mercados en donde hemos llegado en donde nuestros clientes que han recibido carne colombiana en Jordania Rusia Curacao Perú Antillas Líbano nos han dicho que han recibido de mejor manera la carne colombiana que la brasilera al principio como que fue muy sorprendente bueno Brasil y también internamente en la compañía algo jocoso con algunos compañeros con ese ego tan grande de producir carne brasilera cuando en definitiva hemos tenido esos resultados tan favorables en Colombia aún sabiendo que nos falta mucho por avanzar en el tema de bienestar animal y de buenas prácticas si nos vamos a las cifras oficiales sabemos que solamente en el departamento de Córdoba principal región ganadera productora de carne del país hay 13 predios certificados en buenas prácticas ganaderas de 27 mil que hay en el censo de los cuales solamente 7 mil están registrados ante el ICA entonces bueno si uno ve esas cifras oficiales de pronto se alarma un poco que nos está pasando acá por qué pero la verdad es que se manejan muy buenos sistemas de producción en pastoreo las tierras de acá son muy buenas el potencial que tenemos en nuestras regiones en Colombia no solo en Córdoba en gran parte del país también trabajamos en otros frigoríficos mientras aumentamos la capacidad de nuestra planta y es un tema de pastoreo intensivo sistemas de silvopastoreo sistemas de riego especializados en donde proveedores nuestros alcanzan a manejar en promedio hasta 10 y 12 unidad gran ganado por hectárea para la producción de carne con promedios de ganancia de peso al año sobre los 800 gramos al día esos son indicadores muy buenos y son indicadores que seguramente tienen en cuenta el bienestar animal y son las carnes premium que logramos producir acá ahora bien si manejamos buenos sistemas de bienestar animal buenas prácticas ganaderas y analizamos el producto que tenemos acá nos damos cuenta que en Colombia podemos desarrollar un mercado de nicho ¿qué es un mercado de nicho? un mercado más especializado así como al principio les contaba de la carne orgánica que nosotros enviamos de plantas de Uruguay hacia Estados Unidos acá por el mismo tema de las razas de los animales que manejamos y la alimentación que les damos casi que 100% en pastoreo podemos desarrollar un producto apetecido ahora que el mundo también lo está pidiendo por así decirlo pronto carnes light carnes bajas en grasas son carnes que en Colombia encontramos resultados de en promedio muy buen color muy rojas a diferencia de Brasil sin tantos inconvenientes en el pH para el caso de Brasil cuando trabajamos con animales castrados y animales enteros es difícil que los animales enteros alcancen un pH de canal inferior a 5.9 acá en Colombia no hemos tenido ese tipo de inconvenientes desde mi experiencia personal también en diferentes frigoríficos del país el rango de trabajo cuando se hacen buenos procesos se tiene una buena cuarentena y buenos procesos de insensibilización y sangría el rango del pH de la canal está entre 5.4 y 5.8 lo que nos permite llegar a muchos más mercados que solicitan esto sabiendo también que es uno de los indicadores que nos va a dar una vida útil del producto más extendida ahora son carnes de ciertas razas que de pronto no desarrollan tanto marmoreo tanta grasa intramuscular y que también podemos ofrecer a diferentes mercados hoy en día lo que nosotros hacemos es que ganado hay disponible que tipo de carne vamos a producir igual toda esa la sacrificamos y la destinamos a diferentes mercados diferentes clientes eso sí acá en Colombia tenemos que definir qué queremos hacer no como Minerva sino como productores en Colombia si queremos quedarnos en ese mercado produciendo lo que sea y aquí tenemos un competidor que por así decirlo nos terminaría borrando del mapa o empezar a avanzar a mejorar nuestros procesos aplicar todos estos conceptos de bienestar animal en nuestra finca y en nuestras unidades industriales para poder salir de ahí y sin ningún problema ubicarnos acá delante de Brasil eso es básicamente lo que quería contarles sobre las negociaciones que hacemos nosotros con base en el bienestar animal un poco cómo son nuestras instalaciones cómo manejamos los procesos y también que hacemos un acompañamiento permanente a todos nuestros proveedores a lo largo del año no solo en invierno también en época de sequía que son muy fuertes en nuestras regiones y en donde eso afecta también la calidad del producto final por eso es que nosotros tenemos un departamento de extensión de hacienda o extensión ganadera en donde ya hemos tenido mucho éxito en Uruguay desde hace más de 12 años en Brasil desde otra manera y en Colombia y Paraguay que lo estamos implementando con otro enfoque más de acompañamiento de de suplementos nutricionales para el ganado y de mejorar las prácticas de alimentación del ganado en pastoreo sobre todo si queremos desarrollar algún nicho creo que con esto alcanzo a abarcar parte de lo que a nosotros nos interesa acá en Colombia y lo que estamos haciendo en pro del bienestar animal y el producto que queremos ofrecer en el mundo muchas gracias aplausos